hakuna patata una forma de ser hakuna te mata nada que temer sin preocuparse es como hay que vivir a vivir así ya que perdí hakuna te mata hakuna te mata hakuna te mata hakuna te mata tengo dotes de artista mi reina yo lo sé hola que le comentaba ahorita eres el primero el primero primero a ver chicos ya hay que iniciar de una vez porque sólo vamos a estar una horita jugando al estar guarda y nos vamos al rock lee donde está donde está captura de pantalla a ver captura de pantalla pinturillo no nos vamos a donde dice estar guardia listo calixto le cuento facebook ahora porque yo que marido que es hecho ahora que has hecho que has hecho hermano conociéndote que le has dicho algo respecto a los no mejor no lo digo que si no lo me pone a mí que te cuenta que le que le cuentas que le cuentas bien aquí estamos en presencia de nuestra querida y hermosa reina sí sí aquí está nico conmigo me está escuchando pero mientras ella está un poquito ocupadita pero siempre está a mi lado para que vean mujeres como ella no se consiguen ella es la única es inigualable es perfecta hoy y quizá estamos 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 cuadrados todo esto no esto es por el pintor y yo que está el cine jugó ayer ahí está jugando pinturillo y se me huyó toda la pantalla que me había olvidado de de poner el 100% y ahora sí se supone que ya está ahora por un pero dije algo pero referente a un vídeo ok la única está bien del estrés no no está no literalmente ahorita ahorita estoy con ella en el tiempo que es para que exploradores localizaron un artefacto interesante al final de esta tumba lo estoy estudiando cordoba estaba bastante que está tanto como para ocultar el holocrón entre sus huesos pues a ver cuánto aprendes como decía la nico está ahorita conmigo pero mientras tanto este pano redita es como hay que ver nada que me tiene yo soy libre y dependiente a mí nadie me toca y por qué se escucha tan bajo el juego sospechoso a verdad que tenía que ser para atrás y porque estoy aquí se supone que debería estar arriba ya y que yo sepa y estaba arriba bueno no se grabó no se grabó pero vive esa barrio todos lo sabemos lo que estuvieron en el directito de la noche sabían de eso muy bien nico le molesta que hable o quiere que me mute si no me equivoco este es un robot cero pero esto ya tiene una tenía tenían ojo tenía un una tecnología bien avanzada y no entiendo por qué se habrán desaparecido muy bien el imperio los hizo desaparecer o no sé ah mira por acá tengo que subir pero antes que ir arriba tengo que ir ay pobrecito ay pobrecito la manda a volar bíbe 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 acá hay otro que va a volar a volar hijo mío a volar he dicho Pobrecito Oye Diego, muchas gracias Por compartir, hermanito Yapa Un salito bien grande para Diego Como le dije gente El día de hoy voy a hacer Una horita jugando al Star Wars De ahí nos vamos A Rock Lee, que tengo muchas ganas de jugar Pero lo malo es que mi compañero Hermano del alma Romeo, Romeo, que no está donde lo veo No está Conectado, así que Estoy más solo que la una ¿Qué más está aquí en el chat? Ah, está Kale 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 Y mi reina está aquí conmigo Ah, recapitulando Chicos, en el capítulo anterior Fuimos salvados por BD1 Y toda esta parte Ya la habíamos hecho No, no, no No se nos grabó el juego Uy Por allá Quizá que no nos haya grabado el juego Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Ah no, ya se fue Nada que irá por el objetivo Yo iré a por ti Y ya lo salgo ¿Y por dónde puedo subir hacia ti? ¿Por aquí? No, por aquí no Bueno No podemos hacer mucho Hijo de tu madre Viene esa navesota La navesota Que tiene bastantes drones Drones digo Soldados Imperiales Voy a intentar hacer Veo un enemigo Sí, precipito Uy Ah, qué sutileza Sutileza no Esto se llama avididad, hijo mío Pararé todos los golpes Demasiado lento No fallaré El dolor no me detendrá No puedes correr ¿Cómo que no puedo correr? Mírame, mírame Ya estás funado, hijo mío ¿Me podría decir un pequeño resumen De lo que llevas hasta el momento? Es que estuve trabajando Y no pude ver estos directos Bueno Un breve resumen Ha pasado bastantes cosas Yo soy Kal Kal es el último Jedi Que queda De El gran imperio Bueno, en el gran imperio No De los Jedi De los Defensores Del bien Él es el único que queda Porque a los demás El imperio Que era En sí El gobierno Que era el gobierno En ese entonces Los traicionaron A todos los Jedi Entonces Mataron a todos los Jedi Los mataron Y él Él Que Kal Aún era pequeño En ese entonces Entonces su maestro Para ese entonces Dijo a Kal Kal, hijo mío Vete de aquí Vete de aquí Yo voy a estar bien Tú no me esperes Hizo que Kal Se vaya Entonces Kal obviamente Pudo sobrevivir Pero su maestro Fue derrotado A los pocos tiempos Después de eso Después de eso Kal estuvo trabajando En el anonimato Prácticamente Toda su vida En lo que viene Haciendo En una Constructora No En una Como un basurero De naves Naves De De batalla Entonces Una de esas Hay una Hay un derrumbe Hay un derrumbe Donde su amigo Que parece entonces Se llamaba Ay me olvidaba Como se llamaba La cosa es que Él tenía un amigo Un amigo fortachón Que dijo Ok manito Yo soy tu mejor amigo Yo te voy a apoyar En todo Y de la nada Como se destruyó La nave Donde ellos estaban Iba a morir Su amigo Y entonces Él no tuvo Otra alternativa Que usar la fuerza Tú quieto ahí Nerón Quieto Ya pues Usó la fuerza Y de la nada Aparecieron bastantes Eh Guerreras imperiales Y Ahí apareció Trila Trila es una de las Eh Imagina la de artefactos Que el imperio Habría pasado por alto Si no hubiera Intervenido en este planeta Asqueroso Seguro que vale la pena Trila ahorita Es la que nos está Es la que nos está Hablando Son Prestigibles Eres un monstruo Soy lo que Seed me hizo Y si no me equivoco Trila es una embajadora Imperial Que es como Uno de los subjefes Del jefe supremo Pero Trila En ese entonces Hola papu ¿Cómo estás manito? Muchas gracias manito Me parece me gusta Mejor cuento Solo la saga De Star Wars Tila No 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 Solo esta saga Ya pues Entonces Trila Era el aprendiz De la que Actualmente Es la señora Que nos está Compañando Que parece entonces Cuando Nosotros fuimos Descubiertos Por el imperio Casi te tengo Voy a darle Casi Tu madre Una ratatopo Que la cayó No me alcanzarás Voy a derrotarte Un día más Una baja más Oye Este está más duro De lo normal El enemigo es hábil Te falta velocidad Sí ¿Por qué te digo Que no sé si hijo mío? ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Voy a asegurarme De que seas eliminado Un ataque débil No puedes esquivarlo todo Este sí está duro ¡Muere! A ver, a ver Voy a poner el tiro ya ¡No me vas a derrotar! ¡Estás muerto! Adversario molesto Adversario molesto Nada ¿Y yo le choco? Ay, si no lo tengo seleccionado Yo decía ¿Por qué no le choco? ¿Por qué no le choco? ¿Por qué no le choco? Un golpe ¿No puedes acabar lo que has empezado? Obviamente que lo voy a acabar Hijo mío Listo, ya está Por Dios, ya Es que Es que estaba duro Este pata Estaba duro Buen trabajo Ya, pues Trilo había descubierto Que debemos usar la fuerza Entonces nos llegan a matar Y de la nada Su Antigua Eh ¿Cómo se dice? Profesora ¿O cómo sería? Ahí yo me he olvidado ¿Cómo se decía? Maestro Su antigua maestra Me rescató a mí A punto de morir Y bueno Ahorita estamos intentando Rescatar O revivir la La ya destruida No sé si sea Secta En sí no es una secta Es como Una embajada O algo así Me he llevado Me he llevado el artesán Con una nave Para analizarlo Una pena En una hora Puede ser No lo sé Yo Yo no sé mucho De la De la historia De Star Wars O sea Sí he visto las películas Pero no me las he visto Tantas veces Como para acordármela Son muchos episodios Y sagas No se puede hacer En una hora No sé De Rick Quizás Papu Sí Por el hecho Que él ha estado Está obsesionado Con mi personaje Que está guapote ¿Para qué te voy a decir Que no? Sí, sí Pero yo No, no No sería capaz Como te digo Yo no he visto Tantas veces Los capítulos De Star Wars Jedi Como para acordarme De todo Bueno Hijo mío Salta Pero por qué no salta Pero por qué no salta Esto es lo que me pasó ayer Que estoy interactuando mal En el juego A ver Subamos hasta el tope A mí no me va a engañar Hijos míos Subamos hasta el tope Y aquí sí Salta Y no, no Agarra Y no agarra Hola Janko ¿Cómo estás manito? A ver Izquierda Tampoco Se supone Que debería interactuar aquí Pero no quiere Mira tú Mira tú A ver Un último intento Y si no se puede Es que no es por aquí Y a leches Hola Emma ¿Cómo está bonito? A ver No, no se puede No es por acá No es por acá Algo me estoy saltando Algo importante me estoy saltando A ver ¿Qué es esto? No Algo me estoy saltando Y es esa cuerda De ahí A ver Yo bajé por aquí No Pero no hay otro lugar A donde pueda ir ¿Qué? ¿Qué quieren que haga? ¿Qué huele? El hombre araña El hombre araña Me queda parado Y me muero Por la pura No sé qué hacer Chicos ¿Dónde podría ir? No tengo otro lado Se supone Es que juego Está interactuando muy mal Oye A ver aquí Que está un poquito Más cerquita No No me deja ¿Y por aquí abajo? ¿Qué hay? Por aquí tampoco Puede ser mucho ¿No? No puedo hacer nada Estoy perdido De ahí Chicos No sé qué hacer No sé qué hacer O sea Se supone Que tengo que ir Acá a la derecha Pero Cuando salto No se agarra No se agarra El personaje Media vuelta No Y aún no tengo El tercer poder Como para decir Ok Utilice el poder Es que En un futuro Nosotros vamos a tener Un poder De Poder jalar las cuerdas Pero por el momento No veo nada Que puedo hacer aquí Y como Chu Quiere que haga algo Ahora que hago Ahora que hago Estoy atrapado aquí Me suicido A ver No Sigo apareciendo aquí Estoy Estoy por reiniciar El juego A ver si Ha sido un bug A ver si Ha sido un bug A ver aquí No No me deja el personaje Hola Jonathan ¿Cómo está Manito? Voy a estar Voy a estar Intentando acá Un buen rato A ver si Probe Soy yo Oye ese juego De por sí Una última ya Vamos así va Del todo Una última Chicos Una última Vamos Kyle Tú puedes Confía en mí Hijo mío Confía en mí Ahora sí Es en serio Que tenía que subir Arriba de todo Oye el juego A veces Digo que es muy bueno Y a veces es muy No lo sé Interactúa muy mal A ver Voy a subir Arriba de todo Ya Ya por Por apurar Este sí No salía bien Eh Joel Te recomiendo No Es Spam Solo lo estoy diciendo Un youtuber Que subió Toda la serie De Star Wars En varios episodios Pero ordenados En episodios Te lo resume bien ¿Qué onda? Nada más que ahorita Les hackearon el canal Si ustedes también son Son como decir ¿Les gusta la saga De Star Wars? A mí Me gustó Las películas Pero O sea Fan fan No me vuelta No me ha vuelto Fan fan Pero de que me gusta Me gusta La que más me gustó Fue Cuando Eh Pelea Pelea Ay me olvido Los nombres Mira Con eso te digo todo No Ni siquiera me acuerdo De los nombres La decepción Hermano Es donde pelea El malo De Darth Vader Antes de transformarse Con su Con lo Con el que antes Era su Provisor No me acuerdo Y le dice La frase Tú juraste No Te convertiste En lo que juraste Destruir No me acuerdo Como se llama Su profesor No me acuerdo Como se llama Su profesor ¿Qué es esto? Esto no ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me gusta Me gusta Aprendemos ¿Por qué no me deja? No me deja No sé por qué no me deja Pero Bueno Yo no he visto Ni una La vi del youtuber Bueno Sigamos chicos No nos aburro Si me ven Un poquito burrito Es que Lo que pasa No es que está aburrido Sino que Ya no me siento Tan emocionado Por esta parte Porque literal Ya le he jugado Como tres veces Por el hecho De que Anteriormente Estuvimos subiendo Estos capítulos En la otra página Y ya pues Ahí había guardado Bastante veces Y ya pues Con eso Como que ya Pierde un poquito La emoción Pero de todo modo Hay algunas partes Que no me acuerdo Me di cuenta De una cosa Al inspeccionar Este sarcófago Es un lugar Muy práctico Para deshacerse De las molestias Me has atraído Hasta aquí ¿Todo era Un plan tuyo? Si Tienes el ingenio De un chacadero Por ahí Tiene a uno De los nuestros No pienso Hacer todo El trabajo Más rápido Que pareciera El guán Salto Uy Se cae El otro El pollo A distancia Ha caído Comprendo ¿Quieres ocuparte Tú? Obviamente Rápido Acabad con esto No 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 Me caigo Me caigo Casi Me caigo No No Casi Casi Y por qué Me estoy callando Esta parte No me acuerdo No me acuerdo De esta parte Me muero Padawan ¿Dónde está la fuerza? La fuerza está en mi interior Me rodea Está dentro de mí Así es Te conecta Habrá momentos En los que la emoción El dolor O el cansancio Te engañen Te sentirás aislado Solo Pero será una ilusión Tu espada láser está ahí Fuera de tu alcance Pero estáis conectados con la fuerza Siente esa energía que te rodea Y llama a tu alma Espada láser Venga a mí La fuerza está dentro de ti A tu alrededor Te conecta con tu arma Concéntrate DJ Espada láser Venga a mí Debes ignorar las distracciones Espada láser Espada láser Espada láser Espada láser Espada láser La fuerza está conmigo Nos conecta Se mamut Eso creo Se marmol Cepillín Ven aquí Ahora sí El hombre araña El hombre araña Me dicen que soy mejor Que una araña Aparte de que soy guapote Obviamente Ahora ya tenemos Este podrillo Vamos a poder ir a diferentes zonas Que estaban antes bloqueadas Por el hecho de justamente No poder jalar las cuerditas Ahí le va un meme Cuando tiene mucha tarea Yo Tengo muchas cosas que hacer Que no haré ni una ¿Lol? ¿Cómo es eso? ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿Al frente? ¿Presidente? ¿Atrás? Escondido acá atrás No Abajo Cuando está abajo ¿Aquí? No No es aquí A ver Acá estoy perdido No me acuerdo No me acuerdo de esta zona Ah Chumacela Ah ya Tengo el poder De Paltriti Oh yeah baby Has sobrevivido ¿No te lo esperabas? Por suerte Me permito un margen de error ¿Pero será que tengo para liberar? No No tengo para liberar Oye Sería mejor el juego Que me dejara un poco más De libertad Para usar todos los poderes Que actualmente tengo Aquí abajo ¿O no abajo? Acá va a haber Sí o sí Algo Algo interesante Para mi colección Pero me da una pereza Y ir hasta aquí No hay nada aquí ¿Para qué me triunfo aquí? ¿Sólo para las vistas? Es que digo Qué pérdida de tiempo Más Easy Que echa mi vida ahí No hay nada Ni siquiera un pull Una cajita misteriosa Nada Más bien Chicos Me había olvidado De personalizar A nuestro querido A ver Le voy a poner Este trajecito Como estuvimos en la En la anterior ¿Cómo se dice? En En el anterior canal Ah sí Yo siempre estuve En el anterior canal Y En el anterior ¿Qué dice? Entonces nos quedamos Con este Y el B de 1 Te me vas a cambiar B de 1 A A rojito pasión O amarillito Amarillito Para que combine Con mi ropa Y a nuestra mantis Le vamos a cambiar De color Al rojito pasión A rojito pasión Ya está Listo chicos Todo cambiado Tampoco nos va tan mal Cal ya no huele A pipí Ahora sí Tenemos que regresar A donde estaba El templo inicialmente Agarramos la cuerda Y listo Con eso estamos Requetelustos Nueva zonita Y empezamos Y empezamos Tú Allá Atrás Puedo yo solo Por el objetivo Alguien puede darme No Creo que se va a mentir Puedo hacerlo Oye Me resulta más fácil Con esa cosa Este chaval Es algo Pueba ¿No? ¿Y este ¿Puedo hacer algo? No 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 A ver Nada Antes Antes Le ponía que quitar La cosa Del miedo Que tenía En su pecho Uff Uff Casi Me pegué El último Ataque especial Pero bueno Al menos No estamos muertos Eso es algo bueno A ver Tú Miren la fuerza Que tiene Cada Se carga Un Él Solito Se carga Una puerta Que pesa ¿Cuánto? Una tonelada Eh Oye ¿Qué te pasa? Tú Quieto ahí A ver Este es mío Déjame En paz Mira Donde apuntáis Estoy harto Dando Lul Es la primera vez que juego así Buen combo El que hice Está mal que lo diga yo Pero me gusta el combo Que hice Dime 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 ¿Qué te va a temer a ti Oye Yo me alejo Yo me alejo No escaparás de mí Uy Me están metiendo Hay que hay un juego oscuro No puedo follar Oye Oye Pero no No me dejó usar mis fuerzas Eres un cobarde Nada de cobarde Hijo mío Yo no soy cobarde No sé con quién está hablando Este cobarde Uish 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 ¡Que nos escapa! ¡Atrapadlo! Este es mío Nada que mío Yo no soy de nadie Yo soy Hombre libre Cuidado con este Uy Está herido Otra vez con este hombre No Yo sé que este es más o menos No es por ahí Hijo mío Fuera de aquí Ahora pongo la carita feliz De los dos puntos Y de la mayúscula Y me pongo la mogui De la carita bliss ¿Qué onda? ¿Tienes algo? Droid Sonda Pero eso yo lo sabía Aquí que BD1 ¿Qué tenemos que hacer? Por debajo Ok, ok Chuchuá Chuchuá Oh chuchuá Guá Guá Escucho más droides ¿Cómo se llamaba? Siempre me olviden Los nombres de estas personas A ver esto Para dónde Aquí No, aquí no Es atrás Es atrás Pero hasta dónde Acá está Gigi Hora de la segunda batalla ¿Estás listo? Sí Una ofrenda al sabio Encerrado aquí Entonces se consideraba valiosa Tú Hijo mío Ven acá Cargado A la carga Aparta Ah Ah Estoy ocurriendo Nueva forma Hijo mío A ver Daba Está épico eso A ver creo que es por aquí no? creo que sí, a ver... por aquí no? por el otro lado por aquí tampoco es, entonces estamos por mal camino no es por aquí, es por allá no me acuerdo sinceramente cómo llegué a subir la otra vez por aquí es por donde vinimos, si por aquí vinimos derecha izquierda, ah es por aquí quieto ahí Nerón chuchis me gusta a ver, yo sé que estas bolas me van a servir, así que me las llevo pero que yo sepa, estas bolas cuando se mojan es un problema cuando se mojan es un problema porque es como que es una fogatita una vez se mojan ya no sirven para nada y si me equivoco esto tengo que ponerlo aquí no oye yo no quise botar la playa, a ver venga a ver vamos para al frente presidente a ver no y ya se que, ya se acabó ya se acabó a ver chaman a ver a ver a ver a ver anhelicemos el panorama anhelicemos el panorama anhelicemos el panorama uy alguien me llama a ver chico, sorry, sorry me boté un ratito a ver que me sabe ya no 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 Uy, hay un problema. La señora Yenis que te ayuda. Tiene mucho alcance de este robador. La señora Yenis necesita de mi ayudita al día de hoy. Y como ya estoy de vacas, es muy probable que me explote últimamente. O bueno, en estos días, en esta semana. Pero lo haré con dos. Después de todo, un hijo tiene que ayudar a la mamá. De una u otra forma. Después de todo, ella le quedará todo. ¡Rocatapos! ¡Rocatapos! Ahí está ropa. Puedo borrilla. Ya está. Ya está. Yo no sé para dónde estoy yendo gente. Solo estoy avanzando. Solo estoy avanzando. Y aquí, ¿y aquí qué? A ver. Vamos por partes. ¿Hay algo para jalar? Sí, ahí lo puedo jalar. Lo encendían por respeto y reverencia al salido enterrado aquí. Oye, más bien Diego, muchas gracias por al menos intentar hacerle charla. No sé, como que ya me he acostumbrado a hablar solita. Pues si quieres ya puedes parar el stream para ayudar al quien te necesita. Sí, sí. Le comenté que si no había problema que le llamara, bueno, que vaya en 20 minutos. Eso ya es normal. Uy, chamanga. Chamanga. Así que tengo 20 minutos. Por el momento tengo 20 minutos. Aquí no tengo nada más que hacer que botarlo por ahí al fondo. No. Ah, no lo puedo pasar. Ah, mira tú. Mira aquí. No sé quién dijiste que ibas a ayudar. Ah, mi mamá, mi mamá. Mi mamá, lo que pasa es que yo le ayudo en mi vacaciones, siempre le ayudo a mi mamá. Y pues, justamente ahorita necesita de mi ayuda. Pero me dice que... Bueno, le pregunté si más retitos le podía ayudar en 20 minutos, por ejemplo. Me dijo, ya es normal, pero... Que me apure si es posible. A ver. Esto lo tengo que llevar al otro lado. Pero la pregunta es cómo. ¿Cómo hago eso sin que me explote esta bola? ¿Por arriba? No. No, no puedo. No puedo ir por ahí. Así que me voy por otro lado. No. 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 No, no. Sí, sí, sí. Sí haré. Sí haré. Pero eso será más rápido todavía. Pero eso ya será de Robly. Sabía que entrarías ahí. Ahí de las... Hasta que termine de ayudar a mi mamá... Me devuelvo y voy a stream. Claro. ¿Qué estás haciendo BD1? ¿Qué me estás cayendo, hijo mío? Lo que he encontrado aquí es perturbador. ¿Qué cosas he encontrado? Mucho texto. A ver. Eso... ¿A dónde lo tengo que llevar? Ah, mira. Tú lo tengo que llevar hasta el fondo. ¿O no? Creo que sí. Creo que sí lo tengo que llevar hasta el fondo. Lo bueno es que no me deja... ¿Y cómo es su texto? Ahí está. Muy bien. Así. Y esto lo jalo. Ahora sí. Ahora sí. Supongo que será por aquí. No. ¿Dónde está el leste para agarrar? ¿Dónde está el ganchito? ¿Dónde está el ganchito? Parece como si el ganchito estuviera aquí. No. No. ¡Ah! Acá, acá está. Aquí está el ganchito escondido detrás de este rocoye. ¿Cómo le gusta el juego engañar a las personas? Por Dios. ¿De rocoye? Sí, sí. Exactamente. Si viene rocoye. Después... Estoy pensando... Cuando mi reina tenga tiempo, obviamente... Volver a streamear el Minecraft. Pero ya veremos. Ya veremos. A ver, ¿qué quieren que haga con esto? ¡Ah, mira tú! ¡Ah! Tengo... Que destruir esto ahí. Y se me rompió. Tenemos que destruir esto ahí. Aquí hay varias preguntas. Y pocas respuestas que tengo. Si yo ataco desde allá No Tiene mucha agua alrededor Es que no puedo hacer nada, ¿no? Como por ejemplo No sé, ponerla por aquí No No Algo tengo que hacer aquí No sé qué cosa tengo que hacer Porque aquí no puedo salir Y no puedo jalar nada aquí ¿Lol? ¿Lol? ¿Estoy cargando algo desde afuera? Bueno ¿Arriba o en dónde la cadena? Sí, 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 sí Veamos otras posibles alternativas Vámonos por la derecha Porque por la izquierda ya fuimos De alguna u otra forma Arriba tiene algo que ver Tú, ratazopo Fuera Mira este men acá de reto de spasmea Aquí sería bueno para Para estar saliendo a la experiencia Y no me tocó Milagro que no me haya tocado Aquí tengo el eco y acá tengo para subir Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, 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 ok Sí o sí tiene que ver algo de arriba No sé qué Pero veremos Y no puedo subir más allá Y hay una persona allá al fondo Entonces No tuve que haber jalado Esta cosita aquí No tuve que verlo jalado Por un momento no Soltamos A1 Lo subimos Y de ahí recién Subimos, matamos al que está ahí arriba Vemos que es lo que nos falta Y bajamos Porque el agua no deja de parar Tiene que haber algo Algo para que el agua pare Esta sonda me olvidó completamente lo que tenía que hacer Ah, mira tú, mira Hay una cuerda ¿Por qué hay una cuerda aquí? Enredaderos Es lo único que sostiene esa cadena ¿What? Me estoy diciendo que pude Haber ido sin necesidad de sacar la cadena Chamanga Es que no lo vi venir No lo vi venir Tercera vez que estoy subiendo Tercera vez que estoy subiendo al mismo camino Ay, Dios mío Mateme lo siento, chico Soy deshonrado Tiene desgracia para mí Este sí A ver Ahora sí, nos vamos por la derecha Con razón ¿Por qué? ¿Por qué están esas cosas ahí? Ahí está ¿Ooooh? 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 ¡Mueve la cadera! ¡Mueve-te! ¡Bam! Aterrizaje perfecto ¡Corre! ¡No sobrevivirás! Tú quieto, hijo mío Ya Aquí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por aquí ya venimos? ¿Por qué venimos? Siento que me estoy yendo al mismo lugar de antes Llámame loco Pero creo que sí Efectivamente Estamos volviendo al mismo lugar Espero Que tenga todo sentido Porque si no ¡Ah! ¡Claro! ¡Uy! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! Pero qué agresivo Me gustan los hombres agresivos ¿Qué? ¡Ahí está! ¿Y ver aquí qué? ¿Aquí qué? ¿No puedo salir de aquí? Aquí hay una falla en la Matrix Hoy hay una falla en la Matrix Bueno Hemos dado una vuelta absurda ¿Qué se puede hacer? A veces A veces hago cosas muy épicas Y a veces la recontrafrío Entonces ¿Por dónde es el camino, hijo mío? Yo me empiezo a preguntar ¿Dónde yo es el camino? ¡Ah! Estoy dando un trato A ver Ahora sí Que si le voy a pedir Que si le voy a pedir A ver Tú Por alguna razón estás aquí Por alguna razón Tú estás aquí conmigo Vamos al frente Presidente No puedo hacer nada aquí ¿No? No No se puede hacer mucho Y hasta me apagó Esta bolita de cristal Si me pongo a pensar Hay muchas cosas Que no En mi cabeza No tienen sentido ¿A ustedes le hacen algo? A ver Ve de uno Es la misma cavidad De la otra tumba Buena Aguanta 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 Creo Que ya sé Que tengo que hacer Si llega a ser Lo que creo Me pego un tiro Me pego un tiro Si llega a ser Lo que creo que es Aquí como iba Hasta arriba A ver Tengo que subir A arriba Si los sigilos Un momentito Por favor Que tengo que subir A arriba Van a ver Van a ver Van a ver Si llega a ser Lo que pienso Que es Ya es que No 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 era lo que Quería que era ¿Y por qué razón? Quiere que vaya Al otro lado Porque Por algo Están las cuerdas No es por nada No Chamanga No lo sé Rick Me siento Atorado Hola Diana ¿Cómo estás Manita? Diana Estoy atorado En esas partes Del juego No sé Qué hacer Porque mira Si paro aquí Se destruye Y aquí No hay nada Alrededor No Ay Muchas gracias Diana Por sus palabras ¿Qué puedo hacer? Así soy yo Pero muchas gracias Todo más Por comentarnos Pues un saludito Diana Un saludito No Estoy súper 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 Atorado Estoy por Cortar Buscar Bien La zona Donde tengo que ir Y voy a grabar Porque si no No sabría Cómo hacer Esta zona Y acá No hay ninguna Bola No hay ninguna bola Que me sirva No hay ninguna bola Que me sirva Que debe hacer algo De aquí O aquí O aquí No Tampoco 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 hay algo Aquí A ver Ya veo Una esfera Da energía Da energía A la linterna ¿Qué tiene que ver Con la seguridad La bolita Es fuego Entonces Siguiendo la lógica Debería quemar algo No segunda vez Que lo escribo La segunda vez Que lo escribo Sí Yo también digo lo mismo Pero lo malo Es que hay agua Eso es lo malo De la bolita O puedo jalarla ¿No ven? No puedo jalar ninguna bolita No me deja A ver A ver A ver A ver A ver Es que no Se quedó arriba A ver Se quedó arriba Se quedó arriba Ok ¿Eso qué es bien? ¡Ah, LOL! Ay, chamanga Es que me había olvidado Completamente de eso Ahora sí Pues Ahora sí A ver Tú Bola Por el frente No Que me caigo Ya Ya está todo hecho Gente Eso es Que me haya confundido Un buen rato Ya lo entendí Ya lo entendí Ahora sí Ahora sí Las cosas Tienen sentido 10 minutos 10 minutos Para complicar Este nivelito Es que Es que Me estoy pensando Demasiado Y tenía La respuesta En mis narices A ver Ahora lo jalo Y ya me puedo sacar Esto Por fin Y esto va a caer ¿No? Uy Uy Hijo Es que Es que Son Para tocárselos Las pelotas Nunca mejor dicho Ve aquí pelotita Ve aquí Ve aquí pelotita Chama Que la pelota No viene atrás Y Por fin Hermano Por fin S ¿No? Por fin ¿No es No? Es No es No es No es No es No es No es ¿Entendí? Pero bueno. Bueno, chicos, sorry que me haya enamorado en esta parte. Es que, ¿qué te puedo decir? Estoy pensando a mí por hora y cuando me pongo a grabar me pongo muy nervioso. Y pues, tenía claramente la respuesta ahí, pero no la vi venir. Bueno, gente, estaría finalizando por el momento el directito. Y regreso más ratito. Voy a ayudar a la señora mamá. Más bien, espero que acá se grave. Porque si no se iba a grabar ya... Mira, mira tú, mira tú. Nos quedamos abajo porque creo que se va a grabar. Bajamos y finalizamos. Hermano, según esto, diría que este objeto permite que los usuarios de la Fuerza sientan los misterios de la cámara. Esta es la llave y la guía. El Astrium Zefo. ¿Quién destruiría estas imágenes y por qué? Habría que investigar más, pero sé qué hay que hacer. Encontrar un Astrium, si es que queda alguno. ¿Un Astrium? ¿Te suena de algo? ¿Ni a mí? ¿Una llave? Sí, eso lo entiendo. Ya sabemos lo que hay que encontrar. Tengo que buscar un Astrium, gente. Bueno. Por favor, dime el juego que te grabas. ¡Por fin el aire libre! ¡Por fin! ¡Hola, amarillo! ¿Cómo estás? Justo llegaste el momento donde ya nos estamos yendo, amarillo. Justo en el momento, menos indicada. Ahí, justo, y justo aquí es donde puedo grabar. Porque cuando tú meditas, prácticamente se guarda el juego. Meditación, por favor. Meditamos. Y ya vemos que nos podemos levelear. Esto me quiero levelear. Pero son... Ah, son dos puntos. ¿Esto qué es? Tirón de agarre. Ahora voy a tener más fuerza. Sí, sí, sí. Obviamente. Con el poder... Que me confieren. Voy a... Voy a... Voy a liberar a toda la raza humana de... Estos inquisidores. Bueno, chicos. Me voy, me voy. Porque si no, me cae la chancla. Que literal, ya me va a caer la chancla. Ya me cae la chancla. Ya vengo. Bye. Se cuiden. Cuídense, chicos. Cuídense. Ya estoy financiando. Cierro, cierro. Derejito, cierro, cierro. Cuídate, Diego. Cuídate, Diana. Cuídense todos, chicos. Y Diana, me hiciste sudar la jota gorda con tu comentario. Bueno, gente. Cuídense, cuídense. Cuídense, 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 cu